Continuamos con las buenas recomendaciones y en esta oportunidad les vamos a presentar los sábados de mercado y es que vinimos hasta la Galería Santa Elena, una de las galerías más importantes de nuestra ciudad para validar los precios, para mirar los productos y es que aquí van a encontrar diversidad de frutas, todas frescas, de vegetales, abarrotes, todo lo que es pollo, carne, cerdo, pescado, infinidad de vegetales y sobre todo de hierbas muy utilizadas también en nuestra cocina, en nuestro hogar y por supuesto que también se acerca mucho a las personas que vienen a comprar al por mayor para sus negocios, para sus restaurantes, para sus revolterías que son muy populares en nuestra ciudad de Cali, por supuesto en Colombia, entonces aquí les mostramos un poco este lugar icónico en nuestra ciudad, la Galería Santa Elena, la cual está abierta todos los días para que vengan, validen los precios, las personas son muy amables. Hay que apoyar también el mercado local, el mercado campesino que vienen, traen sus productos frescos, incluso te dan a probar los productos para que puedas darte cuenta de la calidad que vas a llevar, entonces los invitamos a que visiten y pasen un día o una tarde o una mañana en la Galería Santa Elena, validen precios y se den cuenta que también esta es una opción para poder mercar, para poder comprar nuestros productos de nuestra canasta familiar y por supuesto llevarse la mejor calidad de ellos, entonces aquí les dejamos este súper recomendado de parte de Echegafa, la Galería Santa Elena en la ciudad de Cali.